Infinito. Inicio de transmisiones, 4 de noviembre de 1994. Cese de transmisiones, 17 de marzo de 2015. Su eslogan era, Realidad que supera la ficción. Infinito fue un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino con una programación que consistió en documentales, series, producciones originales y telerealidad. Durante años, el canal fue conocido con un perfil que abarcaba temáticas orientadas a temas esotéricos como el misterio, las ciencias ocultas, hechos paranormales, temas clasificados como tabú y pseudociencias. El canal fue creado y operado originalmente por la empresa argentina Imagen Satelital del empresario argentino Alberto González, en noviembre de 1994. En una primera etapa, el canal intentó ganar un espacio dentro de las señales del género documentalista, sin grandes diferencias conceptuales en términos de su programación. En 1997, Imagen Satelital y su paquete de señales fueron adquiridos por Cisneros Televisión Group, que en el año 2000 pasó a llamarse Claxon Interactive Group al fusionarse con Ibero American Media Partners y el portal El Sitio. Frente a la necesidad de reposicionar el canal y ubicarlo dentro de las marcas líderes, el nuevo propietario del canal reformuló el contenido de la programación y realiza el lanzamiento de la señal el 13 de abril de 1999. En esta nueva etapa, el canal mantiene el formato de documentales pero apuntando a las temáticas que sorprenden e intrigan, que escapan de lo normal, hechos paranormales sin explicación, temas tabú y realidades alternativas que perduran y se potencian en el nuevo milenio. Durante el año 2001, Infinito se abre a una nueva apuesta y crea un nuevo espacio dentro de su programación para la producción original, uno de los pilares diferenciales de la marca, teniendo un 25% de producción propia dentro del total de programas ofrecidos. En octubre de 2007, Infinito junto con un paquete de otras 6 señales de Claxon Interactive Group fueron adquiridas por Turner Broadcasting System, una de las divisiones de Time Warner, hoy Warner Bros. Discovery. Desde el 1 de enero de 2009, después de una reestructuración por parte de Turner, el canal abandona la temática y el perfil que manejaba y renueva su contenido, cambiando así a un nuevo enfoque orientado a la inspiración, el asombro y las enseñanzas de hechos y personas del mundo real que han superado a lo esperable hasta en la ficción, relegando a un segundo plano el formato documental y enfocándose en telerealidad, series y películas basadas en hechos reales. Un cambio radical que fue acompañado por una renovación de imagen institucional, estética y audiovisual. Infinito cerró sus emisiones el 10 de marzo de 2015 en Argentina y el 17 de marzo de 2015 en el resto de Latinoamérica, para ser reemplazado por TNT Series. La mayor parte de la programación de Infinito fue trasladada a la señal True TV.